Estas escuchando los éxitos de Momentos con el Único J. A diario la pienso, a diario la extraño, es una chiquilla, tiene diecisiete, ella es mi pecado. Su sonrisa me enamora, también su forma de ser, sabe que me vuelve loco, con una llamada me hace estremecer. Me gustan sus labios rojos, su rica manera de vestarme, me encanta como me mira. En la intimidad, quiero recorrer su vientre, que mi boca pruebe el dulce sabor, de su miel tan exquisita, que a mi ya me cautiva. Tú la bella y yo la vestía, en una relación prohibida, mi pecado y mi delirio, es amar a una princesa. Al estilo Ayala Su sonrisa me enamora, también su forma de ser. Sabe que me vuelve loco, con una llamada me hace estremecer. Me gustan sus labios rojos, su rica manera de vestarme, me encanta como me mira. En la intimidad, quiero recorrer su vientre, que mi boca pruebe el dulce sabor, de su miel tan exquisita, que a mi ya me cautiva. Tú la bella y yo la vestía, en una relación prohibida, mi pecado y mi delirio, es amar a una princesa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Gracias por ver el video!